Es más bien, no, no, tú quédate ahí donde estás. Ya, 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 no, tú, trate. Yo te digo cógelo, lo coge, pero si no, no, vale. Perfecto, quédate por ahí, quédate por ahí. Mira, menos lo vente por aquí, que aquí hay un nodito. Ve este muñoño ahí. Quédate, saca el muñoño. Ahí, la tela amarilla está acá abajo. Perfecto. Prefiero nominar. Puta en el medio. Vale, la cuenta en tres, un, dos, tres. Perfecto, lo vamos a hacer. ¡Bien! ¡Cholo! ¡Dios! ¡Oh, increíble! ¿Cómo no he hecho esto antes? ¡Qué bueno! ¡No lo sé! ¡Venga, déjalo de pico a pico, para que salen de un plan y salen de un... ¡Qué bueno! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando como un pájaro! ¿Y va bien, no? Mira, cámara mía, tío. ¡Estoy volando! Gracias.